¡Suscríbete al canal! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Ponele más estos juacitos Que la chica mueva el culito Y todo eso, ponele eso, eso Y todo eso, ponele eso, eso ¡Ja, ja! ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh El eso, eso Está de moda Y en las bailantas ¿Cómo se toma? Ponele más estos juacitos Que la chica mueva el culito Y todo eso, ponele eso, eso Y todo eso, ponele eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice, hace Ahora Billy Lila, también lo baila El bailecito, el eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso, está de moda Baila, baila, está como se toma Y todo eso, ponele eso, eso Y todo eso, ponele eso, eso Y las manos de arriba de lo que quiere el culo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!